Hola que tal amigas y amigos como están? Hoy les traigo un video de dos ideas de como decorar ahora en Easter o Spring que es la primavera y a continuación les voy a mostrar y este video va con mucho cariño para mi paisana Josefa, ella me lo pidió que como le diera ideas para decorar en Easter y aquí está el video. Pues primeramente les voy a mostrar como ustedes ya saben que yo para mí el centro de atención es mi comedor y como ven le puse estas rosas así con este jarrón de cristal, bueno este no es un jarrón es una lámpara pero yo lo usé de jarrón porque se me hizo hermoso, le puse esta vela a mi candelero y el comedor es básicamente lo que tiene y vamos a mostrarles acá lo más interesante que está, déjenme acomodo aquí. Aquí por ejemplo puse este jarrón es en el que tengo mis esmaltes nada más lo quité y le puse unos dulcecitos y este montecito del dólar pero aquí como pueden ver los dulces ya se los están comiendo mis chicos porque les encantan, son chocolatitos. Aquí abajo tengo este que compré en la tienda de Target en el Dollar Spark que le llaman cosas de un dólar tres dólares donde dice Easter, compré también esta linea de huevitos ahí mismo en Target. Es una línea bien bonita, son unos huevos bien de colores bien bonitos, miren lo puse, abajo tengo un espejo que compré en la tienda de 99 centavos, ese espejo nada más lo puse así largo para que lo vean aquí, les pongo la vista mejor. Les puse estas flores que ya se las había mostrado en Instagram, este jarrón es uno que les mostré en el haul que hice de TJ Max que me costó dos dólares, lo puse encima de esa cajita y puse esta piña. Esta piña, esta piña la compré en la tienda de segunda pero yo la pinté a color oro pero no me gustó y la pinté así nada más, me costó tres dólares con cincuenta centavos, pero como pueden ver miren, hoy aquí tengo también un conejito chiquitito. Y luego un conejito. Ahí está el conejito y así es más o menos, como quieran déjenme les doy una vista mejor desde acá para que vean así, miren. Como se ve, así es como se ve, miren, hasta mi comedor así, ay Dios mío me disculpenme que me vean, ahí miren está el comedor, así es como se ve así. A mí se me hace que se ve bonito, con mucho color, mucho brillo, ahí está, esta sería la primera opción. Ok chicas, y esta es la segunda opción, déjenme les muestro, es así como se ve de lejos, pero igual nada más le cambié, aquí les voy a mostrar que le cambié. Le cambié nada más el, el este adorno que tenía ahí, miren, le puse esta cosita que tengo con unos huevitos del dólar, le puse nada más dos dólares, ahí dos paquetitos. Igual el conejitos, igual el conejito lo puse en la cajita, le puse este arreglo verde que tengo aquí, el este de amsain de easter lo moví para acá, los huevitos se los dejé igual alrededor, puse este florero, de flores rojas que tengo ahorita, no, rojas, rositas bonitas, dejé el mismo jarrón con los huevitos de chocolate y eso, y así es como quedó, miren. Esta sería la segunda idea, no sé cuál de ustedes es su preferida, pero a mí me gustaron las dos ideas. Y pues no tanto le quise poner tanta cosa porque pues el chiste es no gastar tanto, y como easter es rápido, es una temporadita bien rápida que pasa, ahorita les voy ya también a tener un video de cómo voy a decorar para el verano, pero miren, ahí está como se ve, se ve bonito porque se ve el verde, el rojo o el rosado de las flores, los huevitos y eso, y se me hace como que se le da un aire bien bonito, miren, y pues sin gastar mucho dinero, son dos ideas. Bueno chicas, ahí las dejo, y como pudieron ver, son dos ideas súper fáciles y baratas, espero les hayan gustado, y ojalá que les dé ideas para que decoren su casa, y como ven, son bien baratas, con cositas del dólar, cositas que ya tenía, y se me hace que se ve padre como para que le des un aire diferente a tu casa ahora que viene la primavera, y también que viene easter, y como es una temporada muy cortita, como les digo, yo no decoro tanto, pero un poquito nada más para darle un aire, y no se pierdan mi video, les voy a dar el recorrido de mi casa, como estoy decorando ahorita para primavera, verano, o para más verano más o menos, no se pierdan el video, espero lo disfruten, y si les gusta no se olviden de darle un dedito de me gusta, de suscribirse a mi canal, y nos vemos el miércoles, adiós.